...autolimpieza para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las 11 de la mañana y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y consumí la paella. ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la venta la vente paellera. ¡Astómate! 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 ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua, está el restaurante, había subido la marea. ¡Toma! ¡Astómate! ¡Jajaja! 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 ¡Hay que hacer algo que te hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un paquete! ¡Jesús yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la paquete! ¡Con dinero! ¡Nos vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pañada. Me cobró a 500 veces la pañada. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada la paja del agua y por la mañana había subido! ¡A mi amada la pañada! ¡A mi amada la pañada! ¡A mí amada! ¡En el arco ese de petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! Ya aborrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya te estoy, no es para tanto, hijo. ¡Ay! 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 Yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China. ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay